Hola que tal fotonautas bienvenidos a un vídeo más de qué no yo no voy a más a caja bye bienvenidos a un vídeo más de su canal fotoaprendizaje.com el día de hoy estaremos viendo cómo hacer fotografía de alimentos pero por la noche dale el intro bien para tomar fotografía de alimentos en un restaurante hay que tomar en cuenta algunos pasos previos que veremos a continuación el número uno es preparar los equipos fotográficos normalmente esto yo lo hago un día antes para evitar contratiempos ese sería el paso número uno el pasos el paso número dos sería llamar al propietario del restaurante llamarlo antes de ir porque porque muchas veces uno hace el contrato ellos están conscientes de que uno va para allá pero sabe que se le olvida como me pasa a mí precisamente este mes que ya estaba amarrada la fecha para ir para allá y llamo a la persona y él no lo coge cometí el error de llamarlo el mismo día parece que tiene el teléfono apagado y sorpresa fui y el propietario se le había olvidado como si nada y no tenía nada de materia prima ingredientes para hacer los platos para un restaurante de comida rápida y a la derecha y a la derecha entonces sería la recomendación número 2 ya cuando estemos allá le voy a dar las siguientes recomendaciones y bueno llegando al sitio de una vez configuramos los equipos luz principal 45 grados tener una luz led de relleno una cámara con una inclinación de 45 grados con respecto al plato aunque esto puede variar y por último tener un trípode y bueno otra recomendación importante es tratar de usar mesas con materiales naturales evite el plástico aquí por más que yo intenté de hacer una foto pro esa mesa de plástico le quitaba valor al plato de comida ahora si vemos la diferencia la diferencia del cielo a la tierra ahora pasamos con las configuraciones de la cámara en raw obviamente un iso de 400 no sobrepasa los 400 para evitar el ruido una velocidad de 1 sobre 125 y una apertura de 1.4 en caso de que su lente no disponga de esa apertura entonces juegue con los demás valores que corresponde al triángulo de la exposición y bueno fotonauta recordarte que te suscribas a nuestro canal Dios te bendiga mucho y nos vemos en en otro vídeo de foto aprendizaje chau chau